¡Sí se puede! ¡Solucra sí se puede! ¡Solucra sí se puede! ¡Solucra sí se puede! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya estamos por acá, una disculpa por el retraso, pero estaba tratando de que esto funcionara lo mejor posible. Por favor díganme, ya saben, iniciamos siempre pues checando el tema técnico, ¿no? Checando el tema del audio. Yo estoy monitoreando evidentemente por aquí y bueno, a ver ahorita qué es lo que nos depara esto, ¿no? De entrada, bueno, pues ya estamos por acá, ya estamos esperando a que esto inicie. Ya estoy viendo por ahí que dicen que no me maquille, que así es, está bien. Este, dale que ya casi me duermo. Pero bueno, creo que sí hay audio medio raro. Pero bueno, ya estamos acá. Está, hay un mínimo, mínimo de delay según lo que estoy viendo aquí en el celular. Este, por favor háganmelo pasar. Digo, háganmelo pasar, háganmelo saber, por favor. Este, si este delay está muy, pero muy, muy fuerte. Si no, pues bueno, este, vemos qué podemos hacer, ¿no? Este, mientras tanto, bueno, a ver, pues hay que empezar a ver, ¿no? Qué onda con todo lo que ha pasado en estos días. De entrada, hoy es cumpleaños de El Príncipe Guaraní. De José Saturnino Cardoso, a mi punto de vista, y creo que no solamente el mío, sino el de muchas otras personas. El mejor nueve que ha llegado al fútbol mexicano. Alguien que tenía de hijos a la América, a las Chivas, al de Caxa, a los que en ese momento eran los equipos fuertes del fútbol mexicano. Bueno, ese es Pepe Cardoso. Hoy cumple 48 años de edad. Este, así es que, pues bueno, de entrada vamos a dedicar completamente esta transmisión a él. Vamos a hablar acerca de lo que fue Pepe Cardoso para esta institución. Y cómo fue que, pues hemos tenido poco a poco este acercamiento, ¿no? Con alguien de la talla de Cardoso. Que, pues, para muchos, me incluyo, pues ha sido parte fundamental en esto que es nuestra afición por el Club Deportivo Toluca, ¿no? Así es que, pues bueno, enhorabuena de entrada para Pepe Cardoso. Y, pues bueno, vamos a empezar, vamos a empezar este... Ahí está el streaming, vamos a empezar a leer los comentarios. Pero primero quiero que veamos un video que, bueno, lo publiqué en la página hace un momento. Bueno, hace un momento en la mañana. Sin embargo, este, pues bueno, tiene que ver evidentemente con este Pepe Cardoso. Y posterior a esto, vamos a empezar ya a leer los comentarios. Ya vi que ya se están ahí molestando. Ya vi que Hardy se molestó porque no la estamos leyendo. Este, están preguntando qué onda con la barba. Este, que qué pasó, que qué onda. Ahorita, ahorita platicamos acerca de eso. Este, dice Jesús Eferino, un excelente delantero. Así es que voy a tratar de poner este video. Que es, este, pues bueno, una recopilación de los 10 goles de Cardoso. No está en HD, lamentablemente. Sin embargo, bueno, lo vamos a poner desde YouTube. Y posteriormente, bueno, continuamos con esto. Con esto que es Sentimiento por el Diablo. El especial del feliz cumpleaños, del cumpleaños número 48 de Pepe Cardoso. Así es que, bueno, vamos a ponerlo. Ya estamos acá. Lo voy a poner en pantalla grande. A ver cómo se alcanza a ver. Ahora Cardoso, de inglesita, gol, 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 Saturnino Cardoso. Bien, el equipo toluqueño, saludamos a la afición de toda la república, de todo el país. Aquí, Saturnino, gol, de Cardoso. ¡Saturnino, el hombre del román, se pone el gol! Mira, el diáfono. Y Celaria se enreda con el balón. Ya está Abundis totalmente libre por el otro lado. Allá lo ven, va Abundis, Abundis. El remate de cabeza, Cardoso. ¡Gol de Cardoso! El gol número 12 para José Soturnino Cardoso. Vaya jugado del toluca. Aquí está Cardoso. Pepe, la cuera. Pepe, Pepe, Pepe. ¡Gol de Cardoso! El único que no había fallado, el único que no lo había tenido, era José Soturnino Cardoso. Amigo, viene el tabo. De lado a lado, Soturnino. El príncipe guaraní. Ya la tiene, la domina. Búscala individual, está buscando el espacio. ¡Gol! ¡Enorme! ¡Maestro! ¡Príncipe! 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 Toca para Cardoso. Allá va Ciña por la derecha. Ya recibe el esférico. Ciña espera la llegada de Cardoso. Cardoso en el área. ¡Golazo! ¡Qué golazo de Cardoso! ¡El uno por cero! ¡Qué manera de boflar la pelota! Para ponerla en el área. Buscando a Morales. Prolongación Cardoso. ¡Solo! ¡Golazo! ¡Esto es el Toluca! ¡Una máquina de hacer goles! ¡Qué jugada! ¡Esto es el Toluca! Ok, no se escuchaba, perdón. Esto fue lo que nos regaló Pepe Cardoso a todos los que somos aficionados al Club Deportivo Toluca. La verdad es que sí fue algo que, bueno, todos nos enamoramos de la forma del manejo de Cardoso, la forma en que culminaba las jugadas y justamente quiero hablar acerca de un comentario que pusieron hace unos momentos en la página en donde, pues bueno, alguien puso que, bueno, que, 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 que Cardoso se había ido al Cruz Azul. Este, esa parte fue la que de verdad a mí me, 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 me llena de orgullo al hablar de, al hablar de Pepe Cardoso. Cuando hablas de Pepe Cardoso estás hablando de una persona que nunca, pero nunca se fue del, del Toluca. Siempre estuvo presente en el Club Deportivo Toluca como uno de los referentes. Siempre estuvo, eh, manejando evidentemente, este, los controles del ataque del, del fútbol mexicano. Y en este caso, obviamente, hablando del Toluca. Y sí, sí tuvo, eh, sí tuvo un paso por Cruz Azul. Para los que no lo sepan, sí, Cardoso sí estuvo en Cruz Azul. Eh, ¿cómo estuvo en Cruz Azul Cardoso? Fue refuerzo de una Copa Libertadores. Eso es cómo pasó Cardoso al Cruz Azul. Estuvo en una temporada, en aquella temporada en la cual, por cierto, Cruz Azul llegara a la final de Copa Libertadores. En el 99, en el cual cayera en la bombonera de Boca Juniors, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tuvo que pasar para que Cardoso estuviera en otro equipo. Otro equipo que no fuera exclusivamente el Toluca. Otro equipo que, que, pues, fuera, eh, en ese momento muy fuerte. Y tan fuerte que estuvo en Copa Libertadores. Llegó a la final de Copa Libertadores. Y, pues, bueno, lamentablemente no pudo, no pudo campeonarla, ¿no? Este, con el Cruz Azul. Sin embargo, creo que esa es una parte fundamental e importante de lo que, de lo que fue Pepe Cardoso en su momento. Y estoy hablándoles del 99, donde un equipo como Cruz Azul, un equipo que va a Copa Libertadores, pues, trata de buscar al mejor del fútbol mexicano para reforzarse. Y, pues, imagínense una delantera que, a mi punto de vista, bueno, Paco Palencia tal vez no era el más virtuoso de los delanteros. Sin embargo, Paco Palencia a un lado de Pepe Cardoso definitivamente era una delantera muy, pero muy, muy buena, ¿no? Y, pues, bueno, básicamente ese fue el paso de Pepe Cardoso por Cruz Azul. Pero aquí lo bueno, lo padre y lo mejor de todo es que Cardoso jamás se fue del Toluca. ¿Y por qué no se fue del Toluca? Es muy sencillo. Jamás se fue del Toluca porque amaba los colores. Amaba esta camiseta. Se mataba en la cancha. O sea, a veces le salían las cosas, a veces no, mayormente sí. De verdad es que Cardoso es un fuera de serie. Es una máquina de hacer goles, como lo escuchamos en la transmisión. Hablaban del Toluca, pero este Toluca comandado por Cardoso en el ataque, de verdad es que, híjole, los que de verdad vimos a Pepe Cardoso jugar, nos debemos sentir privilegiados por haber tenido la oportunidad de presenciar a mi punto de vista el delantero más importante, el mejor delantero, el mejor 9, el mejor todo, de todos los tiempos extranjero de la Liga MX. De verdad, eso es Pepe Cardoso, eso es lo que Pepe Cardoso ha hecho. Y, pues, bueno, vamos a hablar ya de la carrera de Pepe Cardoso, ¿no? Del pasar, pero antes, vámonos al chat. Quiero leer comentarios de ustedes, comentarios de todos los que están aquí en la transmisión. Actualmente somos 77 personas, creo que estamos iniciando un poquito tarde. Voy a tratar, evidentemente, de que esto sea en un horario más adecuado. Tal vez las 9 de la noche estaría perfecto. Sin embargo, bueno, recordamos que todos tenemos algunas cosas que hacer y es por eso que ahorita estamos iniciando hasta esta hora, ¿no? Pero bueno, compártanlo. Ojalá que se pueda unir más gente. Ojalá que estemos por acá varios. Y, pues, bueno, ojalá que esto se haga costumbre, ¿no? Que ustedes ya sepan que martes y jueves son martes y jueves de live en Sentimiento por el Diablo. Así es que, bueno, vamos al chat. Vamos a ver qué están comentando acá todos. Voy a tener que abrirlo acá en mi teléfono porque definitivamente... Este, bueno, creo que aquí en el browser que tengo está un poquito complicado, ¿no? Dice Mariano Pérez que ya pasó Navidad. No, no es arbolito de Navidad. De hecho, este, bueno, no se va a alcanzar a ver. Voy a tratar de quitar un poco. Es el escudo del Toluca que compré. Ahorita se los enseño al final de la transmisión. Es el escudo del Toluca, este, el cual, bueno, le puse ahí unas luces simplemente para que el fondo fuera diferente, ¿no? Para que no estuviera plano, para que no se viera simplemente la sala de la casa. Así es que, este... Bueno, ese es el por qué actualmente está así esta parte. Así es que, bueno, vamos a hablar, a ver qué dice, este... Ana García, oye, ya está el programa del Sentimiento por el Diablo. Muchas gracias, Cristian Reyes. ¿De qué me perdí, Héctor? Acabo de llegar, dice Hugo Mejía. Vimos los 10, mejores 10 goles de Cardoso. Una recopilación que hizo Televisa Deportes ya desde hace tiempo. Así es que, este, bueno, eso es lo que estamos haciendo ahorita. ¿El mejor 9 que ha llegado al Club Deportivo Toluca? Sí, definitivamente. Está bien a las 10 que quien quiera va a estar y que no, pues no, ya lo compartí. Gracias, Hardy. Tú, como siempre, eres una, pero una diabla. Muy, muy, este... Muy... ¿Cómo decirlo? Eres una diabla de corazón. Para la gente que habla de eso de ocasión y de eso vamos a sumarnos. Eres una verdadera diabla. Creo que ahí lo podemos dejar. Saludos, crack. Dice Billy Arturo Paez. Cardoso es el mejor de todos los delanteros extranjeros que han llegado a México. Efectivamente, mi estimado Jesús Can. Este, Alan de la Cruz, BG, Cardoso siempre será figura. Pues sí, la verdad es que ha sido, a mi punto de vista, como ya lo he dicho, el mejor delantero en la historia de la Liga MX. Nueve y obviamente extranjero, ¿no? Cardoso, crack diablo desde Guadalajara. Efectivamente, Arturo Díaz, Mariano Pérez. Faltó contra América el 6-0. Pero, ahorita pongo ese. Ese, no lo pusimos. Evidentemente, bueno, yo no hice la recopilación. La hizo Televisa Deportes. Sin embargo, busqué que no tuviera ese gol. Y ahorita les explico por qué. Tiene una razón de ser. Ese gol fue un gol en conjunto. Recuerdan, hace poco tiempo, se comparó incluso con uno que hizo el Barcelona. La gente que tal vez le va al Barcelona o es muy especial. En ese aspecto va a decir que nada que ver. Pero, de hecho, sí. El gol del Toluca que le hizo a la América en aquella goleada 6-0. La verdad es que fue mejor que el que acaba de meter Lionel Messi en la pasada Copa del Rey. Este partido, digo, este gol, de verdad, ante la América tiene muchas cosas que demuestran lo que es el fútbol. Y eso es juego en conjunto. Si se dan cuenta, Cardoso inicia la jugada con aquella narración legendaria de Raúl Pérez. En donde dice, Cardoso, bueno, entre Hassan y Vicente le quitan la pelota a Castro. Cardoso hace la finta y escapa. Luego viene Rojas y se lo quita. Y, bueno, como pueden darse cuenta, me la sé completita. Porque, de verdad, es una obra de arte ese gol. Pero ese gol no solamente es de Cardoso. Ese gol participaron muchísimas personas. Como dicen, Hassan, Vicente, Cardoso, Chiquis, Ciña. Y, bueno, después termina Cardoso metiendo esa obra de arte, ¿no? Pero ese es el punto. Por eso es que no está aquí. Ese gol lo vamos a ver al final o un poquito después. En donde tal vez empecemos a analizar cada esta parte. Porque la verdad es que hablar de Cardoso es hablar del Toluca. Es hablar de alguien importante en la Liga MX. Importante en el fútbol mexicano. Y hablar de aquel Toluca que nos tocó ver. 98, 99, 2000, 2002, 2005, 2008, 2010. 2005, bueno, se va Cardoso. Pero todos esos fueron los siete títulos que a mí me han tocado ver. Y, de verdad, es otra cosa. Es, de verdad, otro boleto hablar de José Satorrino Cardoso. Y, evidentemente, también de esto. Pero, bueno, me perdí. Estábamos leyendo aquí lo que estaba en el chat. A ver, vamos a continuar. Dice Cristian Reyes. Cardoso fue fiel hasta que se fue en el 2005. Ya que Toluca no aguantó un año lesionado. Después confió en el equipo y vean lo que se convirtió. Pero, sí, definitivamente, Cardoso siempre ha sido fiel. Y ahorita les explico también el tema hasta de la grada. Cuando estuvo de, ¿cómo decirlo? De entrenador. No, no, ¿cómo decirlo? Este, bueno, vamos a continuar. Dice Mon Viveros. Ya está súper agendado martes, jueves y después de cada partido en live. Efectivamente, Mon, así es. Tú ya te la sabes. Ya eres una fiel seguidora de aquí de Sentimiento por el Diablo. Y eso te lo agradezco muchísimo. ¿Qué tal? Dice un tal Muñoz Muñoz. Saludos, felicidades al Príncipe Guaraní desde Tlaxcala. Efectivamente, mi estimado Muñoz Muñoz. Poito García. Dice saludos desde Tezuitlán, Puebla. Tezuitlán, órale. Puebla, Diablillo, hasta la muerte. Efectivamente, mi estimado Poito García. Uj, Mejía. Y el bigote, chisposcos. Ok, sí, ya se me fue el bigote. Como ustedes saben, bueno, me fui este fin de semana a Acapulco. Y no aguanté. La verdad es que entre el calor, entre todo, la humedad y todo eso. Sí, ya decidí quitarmelo. Me lo quité ayer llegando acá a Toluca. Dije, creo que ya es momento. Normalmente no uso. Puedes ver en las imágenes y en los demás lives que hemos hecho. Normalmente no uso bigote. Sin embargo, bueno, fue ahorita por el tema de Ricardo Antonio Lavolpe. Yo quedé de que iba a ser hasta que perdiera. Yo esperaría que Toluca no perdiera, que calificara. Y en una de esas que fuera campeón. Así que me quedaría con mi bigote por ahí de finales de mayo, ¿no? Pero bueno, no es por eso que decidí ya quitarmelo. Una disculpa para los que sabían esto, ¿no? Pero bueno, esa es la historia de por qué me quité el bigote. Dice Cristian Ortega. Hace días que vi cuando Cardoso fue al Cruz Azul. Le querían pagar más de lo que ganaba el Toluca. Y Cardoso no aceptó. Efectivamente, ya que sentía el amor por el Toluca. Y además Toluca le dio la confianza cuando estaba lesionado. Efectivamente, Cristian. Eso es parte fundamental de por qué Cardoso jamás se fue a otro equipo. Recordemos, llega Cardoso aquí sin reflectores. Llega Cardoso tal vez sin ser la gran estrella. Y eso fue parte importante. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que el Toluca decide darle la oportunidad. Y bueno, se lesiona. Lo aguanta un año lesionado completo. ¿Y qué pasa? Lo aguanta. Y por sobre toda la presión tal vez de directivos, de dirigentes. Y de cierto punto afición. Porque Toluca estaba relativamente mal en temas porcentuales. Venía saliendo de una crisis importante. Pues bueno, lo deciden aguantar. ¿Y qué pasa? Pues empiezan a caer los títulos. Empiezan a caer los títulos de goleo para él. Empiezan a caer la época dorada del Club Deportivo Toluca. Esa época dorada a la cual nos enamoró el Club Deportivo Toluca. No solamente a los que le vamos al Toluca. Sino nos enamoró a todo el fútbol mexicano. Todo el fútbol mexicano sabía que si tú querías ver buen fútbol. Tenías que aprender el sábado a las 3 de la tarde la televisión. Ibas a encontrarte a 10 jugadores rojos y uno vestido de negro. En su momento en el 98 fue Albarrán. Del 99 en adelante fue Hernán Cristante. Y los cuales te iban a regalar probablemente el mejor fútbol mexicano en muchos años. Un equipo que de verdad hizo época. Y ahorita vamos a hablar de esa época. Dice Mariano Pérez. El de Cardoso superó a Messi efectivamente Mariano. Tienes toda la razón. Güero Palma el más letal en el área. Dice el Güero Palma perdón. José Antelmo dice saludos desde Tampacán carnal. Y el gol de los pases que le hicieron a la América. Ahorita lo vamos a poner mi estimado Omar Linas. Hermina Cardoso tiene un récord de más goles en un año futbolístico. Que ni Messi ni CR7 tienen. Tienes toda la razón. Ahorita vamos a hablar de eso. Efectivamente. El inigualable dice San Lima. Shelly Lux se unió aquí a la transmisión. Dice Uc Mejía se quitó su bigote. Sí una disculpa mi estimado ya platicamos eso. Lisette Sánchez saludos como siempre. Viendo tus en vivo con la familia. Saluditos Héctor grandes alegrías con Cardoso. Efectivamente Lisette completamente de acuerdo contigo. Dice Rafael Penalba Santos buenas noches. Uc Mejía ya pareces a Leo López. Oh que la chinga. Diario me encuentro en uno nuevo. Está bien mi estimado. Farid León Figueroa. Presente desde Córdoba Veracruz. Un saludo hasta Córdoba Veracruz. Mi estimado Diego Perendix. Cardoso fuera. Le gritan a los chivistas. Los chivistas deberían de dar gracias. Porque hay un entrenador que se atrevió a tomar ese barco. En pleno problema. Se atrevió a tomar ese barco. No a media temporada. Que fue la temporada pasada. Y se atrevió a hacer cosas que no está haciendo ningún otro. Incluso Matías Almeida. Sí Matías Almeida lo podrán adorar. Porque ganó cinco títulos. Que bueno. Hay títulos de chocolate. Pero bueno. Ganó lo que fue la CONCACAF. Ganó la Copa MX. Y ganó la Liga. Sin embargo. Pues después de eso. Les dejaron al equipo tirado. El equipo estaba para el suelo. Y es más. Si ustedes ahorita ven la tabla porcentual. Que ahorita la vemos. Chivas va a iniciar el siguiente torneo. Con la posición número cuarta. Obviamente de abajo hacia arriba. Sí de abajo hacia arriba. Va a iniciar en la cuarta posición para descender. Así es que muy probablemente. Si esto no se compone. El problema no es Pepe Cardoso. El problema son la plantilla de mediocres que tiene el Guadalajara. Pero bueno. Yo insisto. Deberían los Chiva. Los Chilla Hermanos. Estar agradecidos. Con alguien. Porque como Pepe Cardoso. Una leyenda del fútbol mexicano. Tomó. Y pese tal vez a su prestigio como director técnico. Se está rifando ese prestigio. Por salvarlos. De lo que puede ser la catástrofe. Y eso va a ser. No descender. Porque movieron el reglamento. Para pagar esos 120 millones de pesos. Que hace que se salven los equipos. Sin embargo. Deberían estar agradecidos. Así es que bueno. Continúo. Porque ya hasta me estoy enojando. Se te decoró la barba. Cuando te metiste a hablar. Efectivamente. Mi estimada Hardy. La narración. Está pintada en una pared. Enfrente del estadio Nemesio 10. Efectivamente. Hugo Mejía. Salvador. Bravo. Rebolledo. Saludos desde Iguala. Dice García. Dari Cardoso. El mejor extranjero. Que ha llegado a México. Efectivamente. Acepta mi amiga. Jaja. Ok. No. Supongo que está hablándole a alguien. Cristian Reyes Cardoso. El mejor de todos los delanteros. Que era el papá de todos los equipos. Goles que hacía. Todos los sabores del huevón. Efectivamente. Cuatro veces campeón de goleo. Y campeón. Obviamente en la liga. Saludos bro. Desde Texcoco. Arriba el Toluca. Dice Sergio Máximo. Héctor Lázaro. Se unió. Y bueno. Hay un sinfín de comentarios. Este. Monviveros. Nunca habrá otro como Pepe. Efectivamente. Saludos bro. Desde Portland. Oregon. Portland. Seguramente. Oregon. Cardoso es el diablo menor. Mayor. Mayor. Sí. Defectivamente. Efectivamente. Cardoso es este. Cardoso es otro boleto. Dice Jairo Jiménez. Los chivistas están ardidos. Porque en sus tiempos. El jugador de los secrets. Efectivamente. Cardoso traía a hijos. A todas las chivas. Y a. Y a muchísimos más. Voy a citar unos tweets. Que es parte también. De lo que quiero hacer. El día de hoy. Esto es. Voy a citar unos tweets. De una cuenta. Que yo sigo. Que este. Bueno. Si no la siguen. Ustedes la pueden seguir. Esta. Esto es de Twitter. Este. La verdad es que. Este. Este. El dueño de esta cuenta. Es. Es una persona. Que ama también. Al club deportivo Toluca. Y. La verdad es que pone. Muchísimos. Pero muchísimos datos. Buenos. Importantes. Y miren. Justamente aquí está. Acaba de poner el. De lo que yo quiero hablar. A quien se le ganó. En aquel. 2002. Donde. Pepe Cardoso. Metiera. 29 goles. E instaurara. Un récord. En el fútbol mexicano. Que va a ser. Relativamente imposible. Que lo rompan. Porque recordemos. Delanteros. Que de hecho. Mucha gente. Se atreve a compararlo. Con Pepe Cardoso. Delanteros como. André Pieck. Yñak. Quedan hoy. Campeones de gole. Con 14 goles. O sea. Estamos hablando. De que Cardoso. Mete esos 14. Otros 14. Y uno más. Y de verdad. O sea. Nada. Pero nada. Que ver. Con. Con José. Saturnino. Cardoso. O sea. José Saturnino. Cardoso. Si. A mi punto de vista. Se cuece. Aparte. En todos los sentidos. Así es que. Bueno. Denme un segundo. Déjenme. Regresar otra vez. A la pantalla. Donde. Vamos a poder. Hacer esta parte. Y. Bueno. Voy a seguirme. Escuchando acá. Voy a tratar de que. Mi voz no se corte. Ok. Ya estamos ahí. Y. Este es YouTube. Así es que. Aquí. Voy a abrir. Esta parte. Twitter. Y aquí es en donde vamos a ver. Los. La cuenta. ¿No? De Toluca. Fs. Datos. Aquí está. Y bueno. Justamente esto es lo que quiero que empecemos a ver. Y que empecemos a platicar. Es este el tweet. El tweet que ahorita me interesa que veamos. Es este que acabo de abrir. Lo voy a hacer zoom. Para que se pueda ver un poco más grande en la pantalla. Creo que ahí ya se ve mejor. Así es que. Bueno. A ver. En la apertura 2002 de José. En donde se metieron 29 goles. Vamos a ver. A quién se le metieron estos 29 goles. Cómo fue que llegaron estos 29 goles. Que es uno de los récords que tiene. José Saturnino Cardoso. Y después a esto. Vamos a checar un poquito más de información acerca de él. A ver. En la apertura 2002. De José Saturnino Cardoso. Necaxa. Necaxa en ese momento. Sí. Ya no era el Necaxa. Que. Que. Que habíamos visto en tiempo atrás. Ya no era definitivamente ese equipo de. La década de los 90. Este. Pero bueno. Aquí lo que hizo fue Cardoso meter. Tres goles. Simple y sencillamente. Humildemente. Tres goles al Necaxa. Un hat trick. Al Atlante. Que bueno. Ahorita ya ni siquiera está. En primera división. Al Atlante le metió un gol nada más. Obviamente. Al Morelia. También. Por lo que estamos viendo acá. Al Morelia le metió dos goles. Después que. Los Pumas. Los gatitos de la Ciudad de México. También. Recibieron vacunación. Por parte de. El mismísimo Príncipe Guaraní. Posteriormente. A esto. Llegó. ¿Quién más? Veracruz. Con Veracruz no pudo. ¿Por qué? Porque no jugó. Después fue Monterrey. Contra Monterrey. Pues también. No jugó. Seguramente ahí hubo un tema de lesión. O probablemente se fue con su selección. Algo. La verdad es que. Valdría la pena. Investigar un poco. Por qué Cardoso no pudo estar. En esta. Pues en estos. En este par de. 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 De partidos. ¿No? Después viene Celaya. Al Celaya. Miren todavía estaban los toros del Celaya. Le metió dos goles. Atlas. Me acuerdo que Cardoso era. También traía de cliente. A alguien como Herubey Cabuto. Los que. Los que se acuerdan de Herubey Cabuto. O de aquella final. Contra el Atlas. Sabrán que definitivamente. Estamos hablando de. De que eran partidazos. Toluca Atlas. Normalmente quedaban 3-3. Cuando. Cuando Toluca queda campeón. En contra del Atlas. ¿No? La verdad es que sí. Era importantísimo. Después viene Querétaro. Querétaro le metió un gol. A los Valles Blancos de Querétaro. Después viene el Puebla. Le metió otro hat-trick. A la América. Solamente le metió uno. Y sí. Es ese gol del cual estamos hablando. No es cierto. Eso fue en el 2003. Perdón. Después viene Chiapas. Le metió. Otro hat-trick. Imagínense. Estamos hablando de que. En un. En un torneo. De 19 jornadas. Lleva. Uno contra Puebla. Perdón. Uno contra Necaxa. Dos contra Puebla. Tres contra Chiapas. Tres hat-tricks. Hasta el momento. Después Cruz Azul. Le metió gol. Los Tecos. Los desaparecidos Tecos. Le metieron dos goles. Los Tigres. Miren. Los Enanitos. Ya estaban acá. Este. Un gol. Al Pachuca. Le metió cuatro. O sea. Otro hat-trick. Ya lleva cuatro. Guadalajara. Le metió dos. Sabemos que traía de super cliente. Osvaldo Sánchez. Cardoso. A San Luis. Miren que ahorita ya ni existe. Ahorita ya es el Atlético San Luis. Le metió uno también. A Santos también. Aquí vienen otros dos de Guadalajara. Seguramente fue. Este. Esta parte obviamente ya. En los. Aquí ya estamos llegando a las finales. Aquí ya estamos llegando a las finales. Entonces ya seguramente la. Déjenme ver. Uno. Dos. Tres. Ok. La temporada regular se acaba hasta Santos. Después. Ida y vuelta. Contra Guadalajara. Le mete uno de ida. Y otro en la vuelta. Santos dos en la ida y dos en la vuelta. En la ida con Morelia no mete. Y en la vuelta pues mete. Y qué pasa. Termina el Toluca siendo campeón. Este fue el Toluca que dirigió. Ricardo Antonio Lavolpe. Este fue el Toluca que nos enamoró. Este fue probablemente uno de los mejores Toluca en la historia. Y de verdad es que fue para mí un privilegio haber presenciado esa final. Y. Bueno. Tuve que hacer una pausa. Y derramar unas cuantas lágrimas en el estadio. Es así de sencillo. Así es que. Bueno. Vamos a. Vamos a regresar otra vez acá. Y. Ok. Pero no. Los dejo ahorita viendo aquí a Pepe Cardoso. Voy a hacer un movimiento en la cámara. Pero bueno. Díganme en el chat porfa. Qué es lo que piensan acerca de este torneo de Pepe Cardoso. Ustedes. Que lo han visto. Que lo vieron jugar. O que al menos han podido presenciar lo que es la leyenda Pepe Cardoso. En cuestión de. De. De redes sociales. O como ahorita lo estamos recordando. Díganme. Qué es lo que piensan de Pepe Cardoso. Denme un segundito. Ok. Ya estamos acá de vuelta. Perdón. Una disculpa. Este. Y bueno. Díganme porfa. En el chat. Qué es lo que. Lo que ustedes piensan de. José Saturnino Cardoso. Así es que. Bueno. Ya estamos por acá de vuelta. Una disculpa. Y. Pues bueno. Continuamos con esto. Con esto llamado. Sentimiento. Por. El diablo. Eh. Díganme. Porfa. Qué es lo que. Lo que piensan acerca de. De Pepe Cardoso. Traté de cambiar ahí la. La imagen. Y no. No lo pude hacer. Este. Este. Y bueno. También. Otra cosa que les quería pedir. Aquí en el chat. Es que. Porfa. Pónganme. Este. Si quieren que veamos algún video. O algún gol. Que ustedes tengan. O que hayan hecho. Mándenmelo al chat. Y ahorita lo ponemos. Para empezar a. A platicar acerca de esto. Este. Y bueno. Ya estamos acá en el chat. Dice. Este. Mon Viveros. Nunca habrá otro como Pepe. Efectivamente. Mon. Creo que este comentario. Ya lo leí como tres veces. Jadí Rodríguez. ¿Nos quieres hacer llorar o qué? No. No. Para nada. Simple y sencillamente. Quería hablar. Acerca de. De. Pues bueno. Del que está cumpliendo años hoy. Y de por qué. Estamos el día de hoy. Acá reunidos. ¿No? En sentimiento por el diablo. Dice. Charly Núñez Rosas. Toluca. El más chingón de México. 100% diablos. Efectivamente. Mi estimado. Hugo Mejía. Que no se pase de Vega. Este. Pedro Arreola. No es fácil dirigir un equipo de puro mexicano. Se necesita más tiempo. No es la culpa de Cardoso. Efectivamente. ¿Qué más dice Cardoso? Simplemente. El mejor que ha llegado al club. Partido que jugaba. Partido que anotaba. Efectivamente. Mi estimado. Cris Anortega. Martínez Lupita se unió. Ok. Gracias Martínez Lupita por unirte. El mejor delantero que ha llegado a México. Por los siglos de los siglos. Efectivamente. Jairo Jiménez. Hardy Rodríguez. El que no vio a Cardoso jugar. No sabe lo que es una leyenda. Estoy de acuerdo contigo. Ana García. Gracias por unirte. Es un poquito tarde. Pero bueno. Qué bueno que ya estés por acá. Te mando un abrazo. Este. Hola. Y el bigote. Ya se fue mi estimado. Ya platicábamos acerca de por qué me lo quité. Este. Fue. Es y será mi héroe por siempre. Un grande ídolo. Y un gigante. Dice Guillermo González Hernández. Junior. Jesus Carmona. También dice. Pepe. Fue. Seguirá siendo leyenda. Deuda. Le duele a quien le duele. Efectivamente. Mi estimado Jesus. Pepe siempre será el delantero. Que todos los equipos tendrían que. Tendrían que querer. En esta época. Y estaba jugando. Efectivamente. Mi estimado. Se imaginan cuántos más. Hubieran sido. Si hubieran jugado los partidos. Que no jugó. Sí. Efectivamente. Y digo. Y si vemos contra quiénes eran esos partidos. Pues sí. También. Este. Creo que es parte importante. Para poder este. Analizar. ¿No? De cómo. De cómo. Pudo haber quedado. Pepe Cardoso parado. Después de. De esta. Pues de todo eso. De toda esa parte. Este. Y bueno. Aquí justamente. Es otro. Justamente. En la misma cuenta. Voy a. Voy a volver a cambiar la pantalla. Para que podamos apreciarla. Y empecemos a platicar. Acerca de lo que. También era Pepe Cardoso. En cuestión goleo. Que es justamente. Lo que ya comentaron. Acá. En el chat. Así es que. Bueno. Me regreso nuevamente aquí. Con Twitter. Y bueno. Aquí podemos ver. Una. Una pantalla. Que me llama bastante la atención. Le voy a dar un poco de zoom. Para que. Lo podamos ver. Mucho mejor. Ahí está. Creo que ahí ya se ve mejor. Máximos goles en los mundiales. Creo que ya no se ve. A ver. Díganme ustedes ahí. Si. 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 Están viendo. Porfa. Porque. Según yo tengo. Otra pantalla. Muy diferente. A la que ustedes están viendo. Ok. A ver. Díganme porfa. Si se está viendo. Porque. Ok. Ya está. Ahorita ya se reinició esta parte. Así es que. Bueno. Me regreso. Para empezar. A verlo. Aquí estamos. Ya está. Esta parte. Esta parte es la que yo quería que analizáramos. Y que tuviéramos la oportunidad de repasar. Que es esta parte. Máximos goleadores mundiales. Según el instituto. No recuerdo exactamente las siglas. Pero es el instituto de estadística mundial. Acerca del deporte. Miren. 2017. Messi hizo 37 goles. 2016. Luis Suárez. 40 goles. 2015. CR7. 48 goles. 2014. CR7 y Suárez. 31 goles. 2013. Messi. 46 goles. 2012. Messi. 50 goles. 2011. No puedo leer ese nombre. Y este fue un. Si no me recuerdas. Era un ruso. 46 goles. 2010. Suárez. 35 goles. 2009. Janko. Ollanko. 39 goles. 2008. Barrios. 38 goles. 2007. Alves. 34 goles. 2006. Last year. Juntelar. Con 35 goles. 2005. Araujo. 33 goles. 2004. Galás. 42 goles. Y miren. 2003. Pepe. Cardoso. José Saturnino Cardoso. 58 goles. ¿Qué quiere decir esto? Desde ese día. Desde esa vez. Estamos hablando exactamente ya. 16 años. En 16 años. Nadie. Ni el que probablemente va a ser el mejor futbolista en la historia del fútbol mundial. O sea. Leonel Messi. O Cristiano Ronaldo. Pónganle el nombre que quieran. Ninguno de ellos. Pudo. O ha podido. Rebasar. La. La. La marca de 58. Goles. Que son. Y sencillamente. Este. Pues ha metido. José. Saturnino. Cardoso. Es así de fácil. Es así de grande. Es así de sencillo. José Saturnino Cardoso. Eh. Hizo época. Hizo historia. Y no solamente. En Toluca. No solamente en el fútbol mexicano. Sino a nivel mundial. También tiene. Ya un récord. Bastante. Importante. Esa es la talla. Del príncipe guaraní. Esa es la talla de alguien. Como. Pepe Cardoso. Tal vez. Mucha gente. Mucha. Este. Muchas nuevas generaciones. No van a entender. Probablemente. El por qué. Estamos tan emocionados. O por qué. Tenemos ese. Ese sentimiento. De. Cuando. Cuando hablamos del Toluca. Tenemos que hablar de Pepe Cardoso. Probablemente no lo van a entender. Porque ellos. Ahorita. Se acostumbran a ver a alguien. Como André Pierre Gignac. Que sí. Probablemente. Hoy en día. Es el mejor jugador de la liga. Sin embargo. Pues quedas campeón. Con 14 goles. ¿No? O sea. No hay nivel de comparación. Entre un Gignac. Entre en su momento. Un Iván Zamorano. Que sí. Su historia en Europa. Y lo que quieran. Pero la verdad es que no. Es más. Ni Cabañas. Que a mi punto de vista. Justamente en el torneo. Donde le disparan a Cabañas. A mi punto de vista. Cabañas era el mejor jugador. De todo el continente americano. Y jugaba en el América. Y. De verdad. Ni él. Se podría comparar. Con todo lo que. Lo que ha logrado. Lo que hizo. Y toda la trayectoria. Del gran Pepe Cardoso. Discúlpenme. Si hablo mucho de eso. De este. ¿Cómo decirlo? De. 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 Le duela a quien le duela. Como lo está diciendo Hardy en este momento. Cardoso. Es. Ha sido. Y muy probablemente va a ser el mejor. En la historia del Club Deportivo Toluca. Van a pasar 100 años. Para que vuelva. Para que volvamos a tener. Otro centro delantero de la talla de Pepe Cardoso. Doscientos cuarenta y nueve goles. Con un solo equipo. El Club Deportivo Toluca. Así es que bueno. Vamos a continuar. Este. Hugo Mejía. Por ahí vi que. Que si. Quería. Que si me mandabas un. Este. Un video. No por Messenger. Que si lo ponía. Si. Échamelo. Y ahorita mismo lo ponemos. Sin ningún problema. Este. Tú pásame ese video. Y ahorita lo. Lo ponemos. Bueno ya está aquí poniendo. De hecho Mariano Pérez. No sé. Bueno mandó. En Facebook va a ser complicado que lo ponga. Este. Porque. Este. Bueno al final tenemos esta. Lo estoy manejando desde. Desde YouTube. Pero bueno. A ver voy a tratar de abrirlo aquí. Déjenme ver que es. Y ahorita lo. No se encontró el contenido. Me está. Me está. Me está diciendo que no está. Así es que. Este. Bueno. Vamos a hablar. Acerca de. De otra. De otras cosas. Y obviamente de Pepe Cardoso. ¿No? De entrada. Bueno. Ya platicamos del partido del domingo. Donde. Pues bueno. Toluca. Le ganó al Atlas. Donde hizo un papel. Medianamente bueno. Yo. Yo no creo que Toluca haya jugado bien. Sin embargo le salieron bien las cosas. Terminó ganando 2-0. El marcador probablemente dice otra cosa. Pero. Este. Bueno. Eso fue importante definitivamente. ¿No? Voy a buscar aquí algo de Cardoso. En. En Wikipedia. Justamente para. Pues empezar a ver la carrera como. Como futbolista. ¿No? De Pepe Cardoso. Y. Pues miren. Esta. Esta. Esta parte también es importante. Voy a poner esta tabla. De estadísticas. En donde. Este. Bueno. Podemos ver. Efectivamente. Que fue. Lo que logró Pepe Cardoso. Así es que. Denme un segundo. Voy a poner aquí. La. La pantalla nuevamente. Y. A ver. Vamos a. Vamos a. A seguir. Esta. Esta pantalla de Wikipedia. Denme un segundo. Y. Ahorita mismo. Cambia. Vamos por acá. Ya estamos aquí. Ok. Vamos a estar aquí. Como esta. Sufira. Ok. Sufira. Denme un. Pero. Un segundo. Porfa. No. Ya está. Así. Un. Deu. Capture. Y. Deu. 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 Ya está. Bueno. José Saturnino Cardoso. Es esta. Es el que está aquí en la foto. Como ya todos lo conocemos. Wikipedia. Bueno. Tiene mucha. Mucha. Este. Información. Sin embargo. Miren. Esto es importante. Participó. En Copas del Mundo. Tuvo dos participaciones. Francia 98. Y. Corea Japón. 2002. En ambas se quedó. En octavos de final. Era complicado. La verdad. Que con Paraguay. Pudiera lograr. Algo importante. Participaciones en Juegos Olímpicos. Sí. Aquí sí. Logró. La medalla de plata. En este. En Atenas Grecia. 2004. Y miren. Tuvo de seis partidos. Metió cinco goles. También. Evidentemente. Un saldo positivo. El que logró. José Saturnino Cardoso. En esa. En aquellas. Olimpiadas. Los clubes. Aquí sí es importante. ¿Por qué? Si se dan cuenta. Bueno. Lo están. Lo están manteniendo de esta parte. Unión Pacífico en Paraguay. 1986 al 88. River Plate. 88-90. Sat Gallen. En Suiza. 90-92. Universidad Católica. La U Católica de Chile. 92-93. Olimpia Paraguay. 93-95. Deportivo Toluca. 95-2005. 10 años con el Club Deportivo Toluca. Cruz Azul. En el 2001. Este. Refuerzo en Copa Libertadores. Y Pachuca. En el 2005. De igual forma. Refuerzo en Copa Libertadores. Después del 2005. Con Toluca. Se tuvo que ir. A retirar. En San Lorenzo de Almagro. Recordemos la parte. De cómo salió Cardoso. Este. Que tal vez no salió. De la mejor manera. ¿No? Y ahorita. Bueno. Esa parte. Tal vez no tiene caso. Ahorita comentarla. La vamos a poder comentar. En el. En la siguiente transmisión. Que va a ser hasta el siguiente. Bueno. El jueves hay otra. Pero es la previa. El siguiente martes. Vamos a tener otro tema variado. Y ahí es donde vamos a poder comentar. Qué onda con esto. Porque es. Aquella investigación. Que les prometí. Que corrió a cargo de. El fantasma Suárez. Así es que bueno. Esto es importante. Club. Estadísticas. Toluca. Primera división. Miren. Si hacemos un. Contal. De partidos. Tuvo. 332 partidos. Esto. Definitivamente. Es importante. 332 partidos. Jugados con Toluca. De los cuales. Metió 249 goles. O sea. Tenía un promedio. Bastante alto. Honestamente. Pepe Cardoso. Esa parte. También es algo. Que de verdad. Se tiene que resaltar. Cardoso. Metía. Aproximadamente. De acuerdo a estas dos. A estas dos. Medidas. Cardoso. Metía 1.4 goles. Cada partido. Eso. Se los puedo asegurar. Que ningún. Jugador. De la Liga MX. Actual. Lo tienes más. Probablemente. Ni un Caviño. Que también. Tiene bastantes. Bastantes goles. Y que mucha gente. Dice que Caviño. Es el mejor extranjero. Que ha llegado. Es el que ha metido. Más goles. Pero. El problema. Aquí. Es que. Cuántos títulos. Ganó. Que fue lo que hizo. Que fue lo que logró. Y también. El tiempo. Es como si tratáramos. De comparar ahorita. A Maradona. O a Pelé. Con Messi. Con Cristiano Ronaldo. O sea. Definitivamente. Las marcas son muy diferentes. Ahorita. Las marcas son muy lentas. En el fútbol mundial. Así es que. Esa parte. También. Hay que tomarla en cuenta. ¿No? Este. Así es que. Bueno. Eso es. Eso es en Liga. Copas nacionales. En este momento. No había copas. Como pueden darse cuenta. Este. Y bueno. Del. Del 99. Hacia adelante. Pues bueno. Si hubo copas nacionales. En las cuales. También Cardoso. Tuvo oportunidad. Ahí. De participar. Tanto de goles. ¿No? Tornos internacionales. Lamentablemente. No lo fue tan bien. En cuestión. Este. Sin embargo. Pues bueno. Tiene tres goles. En tornos internacionales. Y pues bueno. Aquí. Simple y sencillamente. El conteo total. Es 351 partidos. 258 goles. Creo que esa parte. Es importantísima. De José Saturnino Cardoso. Y bueno. Aquí campeonatos. Que ha ganado. O que ganó. Ganó con Toluca. Verano. 98. Verano 99. Verano 2000. Y apertura. 2012. Aquel partido. De apertura. 2005. Donde Toluca. Se coronara. En diciembre. En la cancha. Del tecnológico. Tras vencer a Monterrey. Ya no estaba. Pepe Cardoso. Con los diablos rojos. Del Toluca. Sin embargo. Este. Bueno. La verdad. Es que. Aquí. Se muestra. Nuevamente. ¿No? Datos interesantes. E importantes. Campeonatos internacionales. Con Toluca. Fue. Este. Le ganó. La copa de campeones. De CONCACAF. Ganó la última CONCACAMPIONS. Que. Que. Bueno. Toluca ganó. Que fue en el año 2003. Y después. Bueno. Con. Con Grecia. Pues logró. Perdón. Con Paraguay. Logró. En Grecia. La plata. En Juegos Olímpicos. Distinciones individuales. Y aquí. Es en donde. De verdad. Vamos a. Vamos a hacer pausas. ¿No? Campeón de goleo. En Primera División. 1998. Campeón de goleo. Primera División. 1999. Futbolista paraguayo. Del año. 2000. Futbolista paraguayo. Del año. 2002. Campeón de goleo. Primera División. 2002. Mejor jugador. De la Primera División. En México. Apertura 2002. Mejor futbolista. En América. De América. O sea. De todo el continente americano. El mejor futbolista. Se llamaba. José Saturnino Cardoso. Máximo goleador. En un mundial. De Primera División. Según. Justamente. Este. Máximo goleador. Es esta. 58 goles. 2003. No hay ningún otro. Es así de fácil. Campeón de goleo. Primera División de México. Clausura 2003. Mejor futbolista paraguayo. 2003. Máximo goleador. Del Deportivo Toluca. 2005. ¿Por qué no se retira? Y bueno. Ya si hablamos. Del tema. De director técnico. Pues aquí. Con Toluca. Este. Logró. Cuatro semifinales. Y. Pues bueno. También tuvo una semifinal. Con los Gallos Blancos. De Querétaro. Y pues podemos cerrar. Esta trayectoria. Y esto. Y esta semblanza breve. De. De José Saturnino Cardoso. Como director técnico. Pues bueno. Ahorita no le está yendo. Nada bien. En las chivas. Sin embargo. Bueno. Ojalá que. Que. Pepe Cardoso. Logre. Estar. Nuevamente. En los reflectores. ¿No? Así es que. Este. Bueno. Vamos a continuar. Vamos a ver el chat. Que. Que es lo que está comentando aquí. Comenten por favor. Vamos a. A ver que dice toda. Toda la gente acá. En el chat. Dice. Saca la mota perro. Dice Hugo Mejía. No. No. Nada de mota mi estimado. Que bien que estás aquí. Ya viendo lo del príncipe guaraní. Dice Cristian Reis. Bueno. Respondiendo a Ana García. Cardoso. El mejor del mundo mundial. Fin del comunicado. Dice Ana García. Este. Se ven tus chats. Ok. Ya los quitamos. Creo que sí. Entonces díganme. Creo que sí. Ok. Este. Eh. Dice el tibu. Que no se avergüencen de su mamá. Depositen 120 millones de pesos. Ok. Estaría bien. Este. Que más. Le duele a quien le duele a Cardoso. El mejor. Dice Hardy. Vámonos. Más abajo. Dice Ángel LBR. De los. Desde los siete años que entré a la bombonera. Cardoso. Era un maestro con el balón. Efectivamente. Lilibet Sánchez. Gracias por estar acá. Te mando un fuerte abrazo. Y bueno. Supe lo que le pasó a tu celular. Mis condolencias. No ha habido ni habrá en mucho tiempo un jugador igual a Cardoso. Change my mind. Efectivamente. Eso va a ser imposible que alguien cambie eso. Este. Grande Pepe. Dice Ángel LBR. Cristian Ortega. Héctor. ¿Qué crees que diga Cardoso si viera este live? Pues. Me gustaría que lo viera. Me gustaría que de verdad viera que hay gente. Que ahorita. Lo sigue recordando. Y lo sigue recordando con mucho cariño. Con mucho. Con mucho amor. Y que lo apoya definitivamente. Y al decir amor. No es que sea un amor. Este. Es el amor que se le tiene al Club Deportivo Toluca. Y es el amor que se ganó. Pepe Cardoso. En la cancha. Si hay una leyenda del fútbol mexicano. Y en este caso del Club Deportivo Toluca. Se llama Pepe Cardoso. Así que. Me llenaría de orgullo. Que viera Cardoso este live. Guillermo González. Te mandé unas cosillas por tweet. Ojalá las puedas pasar. A ver. Dice Guillermo González. Déjenme abrir el tweet. Y ahorita vemos qué onda con esto. Que me acaba de enviar Guillermo González. Qué más. Dice. Alan. Alan de la Cruz. Estaban mandándole entre Hassan y Vicente. Le quitan la pelota a Castro. Cardoso se la finta y escapa. Ahorita vamos a poner ese gol. Creo que valdría la pena cerrar esta transmisión. Viendo el mejor gol. A mi punto de vista. En la historia de la Liga MX. Pero también. Va a haber muchos puristas ahí. Pero este. Bueno. El mejor gol. Al menos. Del Club Deportivo Toluca. En toda su historia. También cómo olvidar ese tridente de muerte. Cardoso. Vicente Sánchez. Y Ciña. Efectivamente. La verdad es que tener a Vicente Sánchez. Fue una dupla muy buena que tuvo Cardoso. Afortunadamente estuvo acá. Jugando para el Club Deportivo Toluca. En ese momento. También. Obviamente. Pudo estar ahí. En su momento. Recuerdo. Parejas. Con las cuales hizo muy buena mancuerna. Mancuerna Cardoso. José Manuel Abundis. Estamos hablando de verano 98 y 99. También estuvo Carlos María Morales. El Tanque Morales. Un crack en todos los sentidos. De verdad. ¿Quién más por allá estuvo? Vicente Sánchez. Evidentemente. Y pues ya. Al final. Se va Vicente Sánchez del Toluca. Se va Cardoso. Primero se fue Cardoso de hecho. Y pues simple y sencillamente. Fue. Esa parte. ¿No? Estoy viendo aquí. Salvador Bravo Rebolledo. Dice. Gracias a Cardoso. Le fui al Toluca. Efectivamente. Cardoso era de esos. De esos. Jugadores. Que. Que hacía. Que la piel se te enchinara. Simple y sencillamente. Por ver. Esta. Por verlo jugar. Por ver. Como hacía los goles. Por ver. Esos 10 goles. Que acabamos de ver. Por mencionar algunos. ¿No? Porque también hay muchos otros. Este. ¿Qué más dice? Dice. Lisette Sánchez. También. ¿Cómo olvidar ese tridente de la muerte? Eso ya lo leímos. Mariano Pérez. Por tu culpa. Mañana me levanto tarde. Para la escuela a las 7. No. Mi estimado Mariano. Levántese temprano. Miren. Yo ahorita. Les platico. Yo acabo ahorita esto. En 4 minutos. Bueno. Un poquito más. Porque empezamos tarde. Pero acabamos este live. Y lo que voy a hacer. Es editar el audio. Editar el video. Subirlo a YouTube. Subirlo a iTunes. Subirlo a Spotify. Subirlo a la web. O sea. Me voy a estar durmiendo a las 3 de la mañana. Y mañana a las 8. Ya estoy en el jale. Es así de fácil. Esta es la pasión que uno tiene. Y pues ni modo. El jale. Es el jale. Y hay que darle. Bueno. ¿Qué dice más? Héctor. Ya te mandé el video. En la página de Sentimiento por el Diablo. Ok. Mi estimado. Me lo mandaste. Probablemente no al mejor lugar. Pero ahorita lo saco de ahí. Y digo. No al mejor lugar. No porque no sea de mi página. Sino porque. Bueno. Ahorita aquí. Se me hace un poco complicado. Sacarlo. Aquí está Guillermo. Ojalá puedas pasar en vivo. Este contenido de multimedia es oculto. Ok. Vamos a ver. Ah. Ya vi. Ojalá. Ok. Déjame abrirla. Esta. Ahí está. Ok. Ya vi. Ya vi la imagen. Denme un segundo. Porque esta imagen. Si vale la pena. Este. Verla. Que la podamos ver todos. Supongo que este es tu tatuaje. Mi estimado Guillermo. Este. Nada más que esta. La voy a abrir. Exactamente. Un segundo. Un segundo. Ahorita. Vamos a abrirlo. Acá. Si lo tenemos este. Vamos a ver. Vamos a ver. Denme un segundo. Ahorita. Ahorita pasó tu imagen. Mi estimado. La voy a guardar. Y ahorita comparto la pantalla. No hay ningún problema. Nada más. Y lo. Y lo. Y lo realizamos. Es más. Ya lo vamos a estar abriendo. Esperemos. Pero bueno. Vamos a. Vamos a buscar otra cosa también. Bien. Me enviaron por ahí. Otro. Contenido. Que les gustaría que lo pasara. Déjenme. Nada más sacarlo. Y ahorita mismo. Lo pasamos. Un segundo. Porque me estoy haciendo. Muchas bolas. Por mostrar. Esta imagen. Que qué padre. Que nos lo estén compartiendo. Creo que les va a gustar. A más de uno. Es un tatuaje. Y está. Está muy padre. La verdad. Digo. Muy padre. Para los que le gustan los tatuajes. Honestamente. A mí no. No. No me gusta. Por eso no tengo. Sin embargo. Es un tatuaje muy. Pero muy. Muy padre. Así es que. Bueno. Déjenme regresar. A leer los comentarios del chat. Y continuamos con esta parte. Por Carlos Alfiel Toluca. Dice. Salvador Bravo Rebolledo. Dice. Farid León. El Chiquis García. Efectivamente. También. Cristian Ortega. Es por dos. Guillermo González. Recordar. El gol. A Ochoa. En Interliga. Efectivamente. En el torneo Interliga. También estuvo muy bueno. Pese a quien le pese. Pepe es el mejor del mundo. No lo digo yo. Lo dicen las estadísticas. Jairo Jiménez. Lares Hernández. Saludos. Gracias Lares. Cristian Reyes. Cardoso. Si sudaba la camiseta. No como los de ahora. Si. Tienes un punto ahí. Y creo que es completamente válido. Crack. Buenas noches. Como estas. Mi estimado Billy Arturo Paez. Manuel Estrada se unió. Adrián Diablillo Piolín. Saludos bro. Buenas noches. Cardoso. El mejor de los mejores. Goles en todos los sentidos. Fue el mejor. Estoy de acuerdo con ello. Completamente. Ahora. Bueno. Si quieren ahorita vamos a continuar esto. Terminamos. Y los que quieran quedarse. Voy a hacer ahorita. Rápido. Una. Videollamada. Ahorita les paso el link. Voy a hacer una prueba. ¿Por qué? Porque ahorita. Bueno. Fue simplemente un. Por así decirlo. Como monólogo. De lo que. De lo que platicamos ahorita. Y digo monólogo. Porque no hubo otra intervención. Ustedes participaron en el chat. Sin embargo. Lo que quiero es que ya se haga. Esta famosa mesa de debates. Si se dan cuenta. Hoy. Pues bueno. Mejoramos un poquito. De entrada. Me está saliendo mejor. El tema de la transmisión. Eso es uno. Dos. El audio está mucho mejor. Y tres. Este. Ya pudimos compartir videos. Pudimos compartir. Este. Imágenes. Pudimos compartir el Twitter. Así es que probablemente. Ahorita vamos a armar. Una dinámica. De una videollamada. El que quiera sumarse. Vamos a intentarlo. Y si no. Pues bueno. No pasa nada. Este. Digo. También si no sale. No pasa nada. ¿No? Así es que bueno. Déjenme. De una vez ya. Abrir esta. Esta. Este. Bueno. Lo que nos enviaron. De entrada. Denme un segundo. Los voy a poner ahí. En. Viendo esa parte. No. No van a ver nada más que el estadio. Y voy a enseñarles la. El tatuaje. Que nos enviaron. Hace unos momentos. Así es que. Denme un segundo. Segundo. Mis estimados. Me puse fotos. Ahí está. Ok. Y bueno. Voy a intentar que se vea. Lo más. Este. Pronto posible. Denme un segundo. Perfecto. Ok. No se ve. Por alguna razón. No me está permitiendo. Pero bueno. No importa. Voy a regresar. Obviamente. Acá. Y ahorita. Este. Lo trato de. Lo trato de mostrar. En otro lado. Mi estimado. Tú no te preocupes. Ahorita mismo va a aparecer. Esta. Esta imagen. Que nos acabas de compartir. La cual. Este. Pues evidentemente. Sí queremos pasar. Aquí. Bueno. Mientras. Voy a buscar también. Y si alguien. Me lo podría encontrar. Y lo pudiera poner en el chat. Se los agradecería mucho. Que me ayudaran a buscar. El gol. Con el cual. Pues este. Con Luca. Le mete 6 a la América. Y pues saqué el gol. Con esa. Legendaria. ¿Cómo decirlo? Legendaria narración. De Raúl Pérez. El cual. Este. Por cierto. Hizo. Un trabajo excepcional. Narrando ese. Ese. Ese gol. Que. Pues ha dejado. Más que una. Simple. Narración. En el club deportivo. Toluca. Siempre. Sencillamente. Fue. Un emblema. De lo que. De lo que es. Esta parte. ¿No? Así es que. Bueno. Denme. Un minutito. Aquí estamos. Y. Este. Sale. Creo que ya. Lo están viendo ahí. Miren. Ese es. El tatuaje. Que nos acaban. De enviar. Acá. A Twitter. Este. Nos lo envió. Guillermo. CDT. LBR. Del DF. Y miren. La verdad es que su tatuaje. Está. Bastante padre. Es un simple. Sencillamente. Es cardoso. Festejando. Aquel gol. Aquel gol. Que le metiera. A las águilas. De la América. Eso es. Lo que nos mandaron. Ese es el tamaño. De los aficionados. Que se tienen. En el club. Deportivo. Toluca. Así es que. Ustedes. Díganlo. Ustedes. Díganme. Si a esto le llaman. Tener. Piel. Piel. Piel fría. Pecho frío. O. O. Tener poca afición. Están completamente equivocados. El Toluca. Tiene una afición. Tan chingona. Como el equipo. Que es. Es así. De sencillo. Y esa afición. Evidentemente. Está encabezada. Por todos ustedes. ¿No? Este. Todos los que están. Ahorita aquí. En la transmisión. Y los que. Bueno. También. No están acá. Y que pueden. De repente. Ir al estadio. O todas esas cosas. No todo lo que implica. Ser aficionado. Del club. Deportivo. Toluca. Voy a leer rápidamente acá. Yo ayudé a Héctor. En la prueba de la videollamada. Dice Jairo Jiménez. Efectivamente. Me ayudó Jairo. Este. No voy a poder ver el videollamada. Solo por Facebook. Bu. No. No te preocupes. Si. No se puede. Harding. No pasa nada. Este. Farid León. Cómo hacía que nos arderan las chiquis chiquis. Con su festejo. Efectivamente. Este. Los diablos. No se clasificaron. Todos somos diablos. Este. No sé. Clasificación. Efectivamente. Ryan. Ya. Ya te entendí. Este. Si Toluca. Entra a la liguilla. Me pinto el pelo rojo. Si no entra. Tu chispabá. Me lo pinto por una transmisión. En mi trabajo es complicado. Ir este. De un. Ponerme creativo. En esa forma. Así es que. Este. En una transmisión. Me pinto el cabello de rojo. Si Toluca entra a la liguilla. Es más. Transmito con cabello rojo. Cada una de esas transmisiones. Y me voy al estadio con cabello rojo. Me voy a comprar de esos sprays. Que se quitan bañándose. Dice. ¿Quién más? Dice. Rodríguez. Wow. Qué bonito tatuaje. A ese hombre que lo tiene felicidades. Efectivamente. Hardy. Se ve genial. Se rifó. Efectivamente. Adrián. Aquí está ya. Hugo Mejía. Ya nos está mandando el gol. Justamente ahorita lo voy a abrir aquí. Para este. ¿Cómo se llama? Pues bueno. Para poderlo ver completo. Como vimos hace unos momentos. Este tatuaje. Y todo eso. ¿No? Saludos bro rojo. Y este tatuaje grande. Pepe Monviveros. Dice que está súper padre. Diego Villagrana. Bro. ¿Qué pasó mi estimado Diego? Francisco Córdoba. Ya se unió. Este. Bueno. Vamos a poner. Rápidamente. A ver. Vamos a poner Pues bueno Creo que con esto ya podemos terminar Que sería aquel video En el cual Cardoso nos regalara Esa tarde de gloria En todos los sentidos Esa tarde donde nos sacó las lágrimas A muchos incluyéndome en mí Y eso justamente por estar En el estadio Tuve la oportunidad de estar ahí Y de verdad eso fue algo Muy padre Yo no recuerdo De verdad otro Otro resultado así De un Toluca América No recuerdo honestamente Y tampoco recuerdo Pues a alguien como José Saturnino Cardoso El cual pues Como ya lo dije no creo que ya me cansé De decirlo estoy Diciéndolo en repetidas ocasiones El gran José Saturnino Cardoso Así es que este Pusiste el gol Y no mi video Dice UG Mejía A ver vamos a ver Déjame ver cuál es el video Que quiere UG Mejía Porque si tiene razón Ya lo había enviado Desde antes Así es que denme un minuto Antes de cambiar la pantalla Voy a buscar este El chat de UG Mejía Y pues bueno Vamos a ver esta parte Dice Manuel Estrada Saludos Héctor Cardoso siempre va a ser El mejor delantero De la liga mexicana Efectivamente La verdad es que no hay No hay manera No hay punto de comparación No hay forma De que hablemos De De algún otro jugador O sea Simple y sencillamente José Saturnino Cardoso De grande Entre los grandes Es Así De sencillo Ok Híjole Mi estimado me lo mandaste aquí Va a estar complicado Que lo pase Lo voy a intentar Descargar Pero Este Va a estar complicado Que lo pase acá Porque tendría que compartir Esta pantalla La cual no quiero compartir Porque son los chats privados Que Que tengo con la gente ¿No? De sentimiento por el diablo Y este Y pues bueno Va a ser No va a ser así Pero bueno Si lo puedo descargar ahorita Lo pasamos Si no Prometo Eh Archivar No lo produce Ok Déjame Si no vamos a hacer esto Hugo Mejía Si no Te prometo Que lo voy a descargar En mi teléfono Porque aquí no No me deja descargarlo En la computadora Y lo voy a subir A la página Si tú lo hiciste No hay ningún problema La relación se ha detenido Automáticamente Déjenme ver Que está pasando Con esto Y regreso Denme un segundo Ya está Disculpen ustedes Todavía tengo que Que mejorar Esa parte De la De la cámara Que a veces Hace Medio feo ¿No? Pero bueno Ya Para acabar Voy Ahora Así Pues bueno Miren Justamente Ya se estaba ahí Compartiendo esa parte Vamos a ver Aquí En los videos Y vamos a poner El gol De San José José Saturnino Cardoso Vamos a verlo Terminamos Viendo el chat Y nos despedimos ¿Les parece bien? Así es que Preparen Lo mejor Que tengan ahorita Para hablar acerca De José Saturnino Cardoso El Toluca Y lo que viene Para adelante Y porfa Si quieren saber Cosas O temas Me gusta la investigación Así es que Propónganme temas Ahorita ya que Veamos esto Este Propónganme temas Propónganme cosas Que les gustaría saber Acerca del Toluca Y yo Este Pues bueno Me voy a Me voy a poner las pilas Para investigarle Para ver que onda Y pues bueno Con todo gusto Lo hacemos ¿No? Ahí va Ok Creo que Nos está viendo Un segundo Otra vez Una disculpa Le había quitado El audio Y vamos a Voy a reiniciarlo Porque esta narración De Raúl Pérez De verdad Vale la pena Escucharla Escucharla Detenidamente Así es que En este Instante Lo Pongo A Vicente Sánchez Ahora sí Entre Hazán Y Vicente Sánchez Le quitaron La Toyota Castro Cardoso Se la pinta Y escata Y luego viene Rojas Y se lo quita Y sigue Cardoso Y toca para Siña No hay fuera de lugar Cardoso la tiene Toque para Siña Rafa Tiro Cardoso Remota El bolazo Golazo Golazo Del Toluca Que bolazo Señores Que manera de tocar La pelota Gol para la nutrición Se va para Hidalgo Norte En Oaxaca 5-0 Teto Garciaz Que jugada Del Toluca Impresionante Esto es lo que es jugar En equipo Nadie quiere hacer el gol Él solito Sino todos Acompañan Supongo que la repetición Es sensacional Desde aquí Desde que gana Cardoso Busca a su compañero Vicente Sánchez Ahí le vamos a ver Cómo le toca Era Siña Perdón Después Ahí muy bien Nuevamente Después llega Chiquis García Chiquis García En lugar de tirar Ya sabe que está Ahí Cardoso Se la toca Y define de maravillado Esto es así De sencillo Señores Toluca Toluca Era esto que acabamos de ver Toluca Así jugaba Este es el Toluca Del cual Pues bueno Muchos Incluyéndome a mí Evidentemente Nos enamoramos Este es el Toluca Del cual Estamos Orgullosos Esto es Toluca Señores Esto es el club Deportivo Toluca Y bueno Creo que Este Ese gol Yo lo veo Lo veo Lo veo Y me pone de verdad La piel chinita Este Es 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 impresionante Para mí Este Volver a recordar Todos esos momentos Tan grandes Y tan felices Que pude Tenerlos Dice Que onda mi buen Vengo llegando De jugar Foot Clavé un gol A lo Cardoso Efectivamente Mi estimado Que bueno Felicidades Francisco Córdoba Te mando un abrazo Saludos Héctor Cardoso Siempre va a ser El mejor delantero De la liga mexicana Efectivamente Que épocas de Cardoso Efectivamente Cruz Cruz Omar Tellez La afición del Toluca Es la única Confío que mis diablo Califiquen a la fiesta grande Estoy de acuerdo contigo Y ojalá que así sea Cristian Ortega De por dos Este Va Halo Dice Hugo Mejía Mi jugador Supongo que es Acerca del video Mi jugador favorito Siempre ha sido Abundis La verdad es que Si le echaba Muchísimas ganas Abundis Sin embargo Recuerdo también Que la afición A veces lo recriminaba En cierto punto Ángel LBR Señor gol Efectivamente Mon Viveros Golazo Efectivamente Mon Ryan Maya La piel se pone chinita Así es Cristian Reyes Como dijo Cardoso En una entrevista Los jugadores de esa época Jugaban para el equipo Para la afición No por querer ser estrellas Efectivamente Hardy Rodríguez Dice otra vez Por favor Ahorita lo volvamos a poner Y terminamos el streaming Golazo del Príncipe Guaraní Dice Lisette Sánchez Efectivamente Adrián Videoblillo Piolín Gómez Ese fue un señor golazo E de Príncipe Guaraní Guillermo González Hernández Me dieron ganas de llorar Es el único Es el único Jamás habría uno similar Si el deportivo sale campeón Tatuate la diablo Señal Jalas Ay no No manches No tengo tatuajes Mi estimado Lo respondo en el siguiente live Necesito ordenar algunas ideas Porque sí Pero no Ahorita vemos Este Hugo Mejía Héctor ¿Te acuerdas del festejo De Luis García Con la banda del rojo Cuando Quiñones Le hace el gol Al conejo Luis García Con la banda del rojo Supongo que fue cuando Se subió A la A la A la ¿Cómo decirlo? A la A la malla ¿No? Este Pero sí Señores Hoy también Va a haber Diablo Señal Denme un segundo Otra vez Están pasando aquí Cosas interesantes Los dejo con ese fondo bonito Y déjenme Parar la La grabación Bueno Una disculpa Hice Por ahí Un movimiento Que no debía haber hecho Este Por poco Y hago que Que se pare la transmisión Sin embargo Bueno Creo que Seguimos transmitiendo Qué bueno que siguen por acá Este Voy a Terminar de leerlo En mi celular Todos los comentarios Y Y pues bueno Creo que ya Con esto también Podemos terminar Esta Esta transmisión ¿No? Ya estaba por ahí Metiéndose un Este Un video de De Cristian Martinoli Sin embargo Este Pues bueno Es así de sencillo Este era Pepe Cardoso Así era Él Así Pasaron las cosas Eh Dice Guillermo González Anímate Al tatú También me lo hago Sin miedo al éxito Vamos a verlo Lo 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 confirmo En la siguiente transmisión Está ahí cosas Todavía que tengo ahí Que checar Este Dice Hugo Mejía Tío Chispa Y su sobrino Sobrinos Seguidores de sentimiento Por el diablo Efectivamente Mi estimado Ese video con Martinoli Revela sus secretos De delantero Sí La verdad es que sí Está bueno Este Harry Rodríguez Dice tan rápido No sé Que se refieren Con tan rápido Pero creo que ya Con esto podemos terminar Ya llevamos Ya llevamos Ya un rato acá Déjenme ver Exactamente Una hora Trece minutos Este Así es que Pues bueno Creo que fue Bueno hablar Acerca de Pepe Cardoso Fue algo importante Fue algo que Honestamente Me emocionó Creo que lo Lo notaron Dos tres veces Se me iban a salir De ahí Algunas lágrimas De Simple y sencillamente Recordar Al gran Este José Saturnino Así es que Pues bueno Voy rápido aquí Al chat Y pues creo que Ya podemos terminar La transmisión Dice Pepe Cardoso El mejor Soy toluqueña Desde que vi Esas grandes jugadas Que hacían Con pases magistrales Que terminaban En gol Desearía De todo corazón Volver a ver A ese Toluca De todo corazón Volver a ver A ese Toluca Que sabía Cómo hacer las cosas Que se mataba En la cancha Siempre nos dejaban Con un gran sabor De boca Al ver los jugadores Un honor ser diabla Hoy por hoy Para siempre Saludos Héctor Dice Sarai Ramos La verdad es que sí Efectivamente Sarai Para mí también Es un honor Es este Como lo dice El El Es el himno Del Toluca Es para mí Un honor Ese orgullo Y tradición De portar los colores Cada Cada 15 días Lo hacía Desde niño Con mi padre Lo sigo haciendo ahora Y pues Lo seguiré haciendo El resto El resto De mi vida Querían que Este Les Les enseñara el escudo Ahorita Les enseño Rápido Yo no vi el tatúo Acabo de llegar Ahorita Voy a subir el video Ya lo van a poder ver Todos Para el otro live Puedes poner la entrevista Cuando Cardoso Comentó que el equipo Jugaba para la prisión Claro que sí Cristian Reyes Mándamelo Y con gusto Lo damos Le damos ¿Qué opinan? En el fin de semana Nos vemos Al gran Toluca Jugar Estaría bien Estaría bien juntarnos En algún bar O algo Para ver Este fin de semana Evidentemente no va a haber Pero al siguiente Contra el Pachuca Le mando saludos A Chabelo De mi parte Dice Mejía Sí, claro que sí Saludos Al mismísimo Chabelo Que ya contamos Que es un gran aficionado Al club deportivo Toluca Voy a traer el escudo Se los enseño Hacemos la de la señal Y terminamos la transmisión Bueno, aquí está Este es el escudo Que compré En Mercado Libre Si se dan cuenta Está muy pero muy bien hecho Es de madera Me encanta Lo estoy tratando De centrar lo más que puedo Me encanta Y pues bueno Este ahorita Lo tengo Todavía así suelto La idea es ponerlo En lo que va a ser El estudio de grabación Por el diablo Es un cuarto aquí en mi casa Que está por acá arriba El cual Este Estoy adecuando Ya para Para terminarle Unas luces LED por ahí Este El adorno obviamente este Que va a estar de fondo Ahí voy a tratar de Obviamente que no se vea desenfocado Como ahorita Este Y pues bueno Es así de sencillo Este es el escudo El escudo que compré Para poder decorar Lo que va a ser El estudio de grabación De sentimiento Por el diablo Entonces Es que ahorita lo voy a poner Por aquí No quiero que se me vaya a caer O algo vaya a pasar Así es que Este Bueno Ese es el escudo Que compré En Mercado Libre Ahí se dice Cristian Habrá alguien de aquí Que estuvo en el estadio El día del gran gol de Cardoso Yo estuve en ese estadio El día del gran gol de Cardoso Este Dice ¿Qué opinas? De que el fin de semana Ok Nos veremos Al gran Toluca No veremos al gran Toluca Jugar Dice Alan de la Cruz Ok Ya te entendí Este Pues va a ser importante Va a ser bueno Ojalá que puedan aprovechar Este parón de fecha FIFA Ojalá que puedan hacer Cosas importantes Y ojalá definitivamente Que Este Ricardo Antonio Lavolpe Pueda afianzar de una vez por todas Ese proyecto que tiene Esa idea de juego que tiene Y que creo que puede ser importante Este parón de fecha FIFA Para alcanzar los objetivos De calificar a la Liguilla Insisto Como lo dije el pasado domingo Creo que después Del partido En contra Digo perdón Creo que en el partido En contra de Pachuca Vamos a ver a un Toluca Para ver si está Para calificar a Liguilla O simple Y sencillamente Pues ya Podemos cerrar el torneo De una manera Por así decirlo Este Dice Alan de la Cruz VG ¿Dónde lo compraste? Lo compré en Mercado Libre Lo compré Este Lo busqué ahí Escudo del Toluca Y me apareció ese Era el único que había Y lo compré Seguramente ya hay más Este Si no mal recuerdo Me lo enviaron desde Oaxaca Si no estoy mal De Oaxaca O de Chiapas Uno de los dos La verdad es que no recuerdo perfectamente Este Donald Oaxaca Está bien bonito Decorado de Navidad Efectivamente Este Wow Dice Francisco Corroba Está súper chingón Dice JJ Mendieta Que bello Pasa el contacto Francisco Corroba Ok ahorita se los pongo acá en el chat La videollamada si se va a hacer Si Cristian Reyes Este 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 Bueno Vamos a hacer esto Ahorita ya me despido No voy a cortar la transmisión Continuamos con el live Y este Ya después lo cortamos ¿Sale? Digo Continuamos con la videollamada Pero bueno Esto fue todo Esto lo voy a despedir ¿Por qué? Porque hasta aquí va a cortarse el video Este video va a ser el que se va a editar El que se va a subir a YouTube Y el que va a quedar en el podcast Así es que lo corto hasta aquí Y hacemos la videollamada posterior Para hacer las pruebas Y sobre eso Bueno Podemos hacer tal vez Algunas cosas importantes Así es que Señores Creo que esto ha sido todo Les mando un fuerte abrazo Les quiero dar las gracias Por como siempre estar aquí Por siempre estar pendientes De lo que pasa En Sentimiento por el Diablo El día de hoy Quería hablar de algo Importante para mí Y es importante para mí Se llama José Saturnino Cardoso Esta gran afición Este gran jugador El cual hizo que Muchos se enamoraran De este equipo Llamado Club Deportivo Toluca Y entre ellos Pues bueno A mí me tocó verlo jugar Me tocó ver Lampar ese gol En contra del América En el estadio Me tocó ver Levantarlo Me tocó verlo Levantar los títulos Me tocó verlo Meter goles De la mano de Ciña De Vicente Sánchez De Carlos María Morales De Abundis Bueno Mané Ferreira Y de muchísimos otros Este De muchísimos otros jugadores La verdad es que me siento Un afortunado Por haber tenido La fortuna O la oportunidad De ver En la cancha Al mismísimo Demonio Y se los digo así Creo que con esto Puedo cerrar Y después hago La de los señores El demonio Si existe El diablo Si existe Yo lo vi jugar Traía el nuevo En la espalda Y se llama José Saturnino Cardoso Les van un saludo Yo soy Héctor Oscos Amigos de Sentimiento Por el Diablo Los esperamos Todos los martes Y todos los jueves Recuerden Que pueden descargar Esta transmisión La pueden ver En Facebook Nuevamente La pueden ver En Youtube Youtube.com Diagonal Sentimiento Diablo La pueden ver En iTunes Busquen así Sentimiento por el Diablo Y van a encontrar El podcast La pueden ver En SoundCloud SoundCloud SoundCloud.com Diagonal Sentimiento Diablo Y bueno Para los que me quieran Seguir en Twitter Ahí lo tienen Que es Héctor Oscos Les mando Un cordial abrazo Saludos a todos Y con esto Cierro hasta aquí El audio De la transmisión Y vamos a hacer La videollamada El que quiera Ahorita les paso La liga Nada más Díganme yo Y les mando Por mensaje directo La liga Para que se puedan conectar No necesitan instalar nada Lo pueden hacer Desde su celular Eso sí Van a tener que cerrar Obviamente la transmisión Si tienen su computadora Desde ahí también Lo pueden abrir Así es que Bueno ya sé Voy a cerrar la transmisión Y abro una inmediatamente Luego luego Cierro esa transmisión Abro una Les paso la liga A los que quieran entrarle Y pues bueno Hacemos tal vez Esa plática Muy rápida también De una media hora Podemos acabar a las 12 Acerca de esto Que nos apasiona Llamado Club Deportivo Un saludo A todos Los diablos Amigos de Sentimiento por el diablo Llamado Chemos de Llamado Chemos de Llamado Música Gracias.